Ante la llegada del nuevo ciclo escolar, admite el rector de la UAS, Francisco Domínguez Galay, que en general se acepta un 60% de los aspirantes a una licenciatura, aunque ratificó que en el caso de la carrera de medicina, solamente se acepta un 30% de sus aspirantes, ya que es el que más demanda tiene y a nivel nacional la institución que más acepta en esta carrera. Bueno, mire, el número específico no se lo daría porque todavía hasta el día de hoy estamos buscando la mayor posibilidad de jóvenes que ingresen. Si ustedes han visto en este rato un montón de jóvenes aquí ya en la oficina del lado, que están buscando una posibilidad y nosotros la estamos buscando. Puedo hablar en términos generales y particulares en el caso de medicina, que es un dato. En términos generales, la universidad de su solicitudes para ingresar, aceptamos alrededor del 60% de todos los que solicitaron, o sea, se quedó aproximadamente un 40%. Eso es en general, que no es lo mismo en medicina. En medicina, de 1.100 jóvenes que solicitaron su ingreso, vamos a aceptar en el año alrededor de 350 alumnos, tanto aquí como en el espacio de Fresnillo, lo que cubre todo el año. Entonces, pudiéramos decir que ahí estamos aceptando no el 60, sino aproximadamente como un 30%, que de todos modos a nivel nacional es la institución que más acepta. Más o menos como el, en el caso del posgrado, más o menos el crecimiento ha sido como el 50%. Y en el caso de las licenciaturas, el crecimiento ha sido entre el 15 y el 25%, más o menos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.